Me enteré Por primera vez lo que pasó Que en la casa de una amiga en tus brazos Tú tenías aquel niño De tu primer amor Y busqué Para saber toda la verdad Y tu amiga me contó que fue muy triste para ti Aquella tarde Cuando él te abandonó Y llorabas por su desamor Porque ya nada le importó Y hasta su hijo abandonó Aquel hombre Jamás te supo valorar Y aquel niño Era yo Que a su padre Jamás encontró Pero no importa La vida es así Gracias a Dios tengo a mi madre Y soy infeliz Aunque a mi padre Yo jamás lo conocí Quizás algún día andando por ahí te encuentre Y llegue a conocerte Yo sé que hay que perdonar para ser perdonado Yo Yo ya soy un hombre pero tal vez No lo sé Aquel niño que era yo algún día Algún día llegue a perdonarte Y busqué Y busqué Para saber toda la verdad Y tu amiga me contó que fue muy triste para ti Aquella tarde Cuando él te abandonó Y llorabas por su desamor Y llorabas por su desamor Porque ya nada le importó Y hasta su hijo abandonó Aquel hombre Jamás te supo valorar Y aquel niño Era yo Que a su padre Jamás encontró Pero no importa La vida es así Gracias a Dios tengo a mi madre Y soy feliz Aunque a mi padre Yo jamás lo conocí Yo nunca tuve A quien decir papá